Hola, buenas tardes. Aquí estamos de nuevo ayer coincidiendo precisamente con el día de la radio, pues aquí seguimos contando noticias deportivas, musicales y culturales en general en pradeporte.es y hoy vamos a tratar un tema que, bueno, aunque parece que en los últimos años, en las últimas décadas ha mejorado, pues tenemos que decir que todavía queda mucho por andar y quiero también escuchar la opinión de nuestros seguidores y seguidoras, principalmente de las seguidoras y, por supuesto, me encantaría tener opiniones masculinas también respecto a si piensan que hoy en día existe desigualdad en el mundo del deporte. Precisamente, ¿por qué hablamos de este tema? Bueno, pues porque ha habido un documental que se denomina Hijas de Cinesca, quédense con este nombre, Hijas de Cinesca, que estuvo nominada a ocho premios Goya y que va a estar, bueno, pues reproduciéndose este documental, cuya directora es Beatriz Carretero, por las distintas bibliotecas municipales de diversas provincias. Y llegará el próximo martes, 18 de febrero, a las siete de la tarde, a la biblioteca pública de Valladolid de la Plaza Trinidad. Así que a aquellos que estén en Valladolid, cercano o les interesa el tema, bueno, pues hay que decir que es un documental hecho por deportistas principalmente. Por ejemplo, podremos escuchar en el mismo a Ona Carbonel, a Almudena Cid y un montón de protagonistas más que han dedicado su vida al mundo del deporte, que han visto que no ha evolucionado mucho en los últimos años, a pesar de que se da mayor importancia al ámbito femenino en el mundo del deporte. Pero, bueno, me gustaría saber la opinión de todos nuestros seguidores. En mi caso, creo que no hemos mejorado mucho, que lógicamente hemos avanzado algo, pero queda mucho por andar. Seguimos viendo la discriminación no solamente económica, sino también de seguimiento, de ayudas por parte de instituciones, la diferencia en el mundo del deporte entre el deporte masculino y femenino. Ya hablamos de todos los ámbitos. Y no hay que recordar otra cosa, que en los últimos años, tanto mundiales como campeonatos de Europa, quizás los mayores éxitos, los mayores números de medallas para la selección española y para nuestro país han venido del mundo del deporte femenino. Así que, bueno, espero sus opiniones. ¿Qué opinan? ¿Se han mejorado? ¿Se ha avanzado mucho? ¿Queda mucho por andar? Bueno, me encantaría recibir respuestas y, sobre todo, recordar el martes 18, en la Biblioteca de Pública de la Oliva, en la Plaza Trinidad, ahí se podrá ver este documental, Hija de Finisca, que, bueno, pues yo llamo a todo el mundo que acuda, porque posteriormente va a haber una charla a coloquio. Así que, nada más por ahora. Disfruten de este comienzo del fin de semana, que además está marcado por el mundo del deporte desde ya, porque tenemos unas jornadas intensas. Y también recordar que, bueno, vamos a intentar entrar en planeporte.es, no lo confirmamos porque todavía no está confirmado, pero este fin de semana queremos tener una protagonista, no en este caso del mundo del deporte, pero sí una mujer, también muy relacionada con el que habíamos tratado, sobre el tema de las desigualdades, y muy reivindicativa en ese aspecto, una actriz andaluza, que, bueno, pues está con sus distintas obras de teatro por España, y, bueno, ojalá podamos confirmar entre hoy y mañana que esa actriz andaluza, precisamente de Málaga, pues pueda estar en planeporte.es. Así que, buen fin de semana a todos, suscríbanse, denle un like a esta historia que hemos hablado hoy sobre la desigualdad en el mundo del deporte, y espero sus opiniones.